El día 11 de julio, en el horario 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche, se realiza el tercer simulacro nacional escolar, a la cual todas las escuelas públicas y privadas están comprometidas a realizar el ejercicio de este simulacro. ¿Cuáles son las instituciones elegidas por esta ocasión? Bien, primero, manifestarles que tenemos el oficio múltiple 128, donde se establecen los protocolos y los procedimientos en el marco de este simulacro. Y luego, con el oficio 129, tenemos en este caso identificadas a tres escuelas, que son muestras para el tercer simulacro. En el horario 10 de la mañana, tenemos a la escuela 2395, Nuestra Señora de Fátima, que se encuentra en Quepepampa. En el horario de 3 de la tarde, 20406, la institución educativa que se encuentra en La Guaquía. Y en el horario de 8 de la noche, el CEPRO Público Guaral. Ahora, ¿qué expectativas se tiene para este próximo simulacro? Así como hemos venido impulsando que cada uno de los maestros, cada uno de los directores, impulsen una cultura de prevención en cada uno de nuestros estudiantes, también recordar que ellos debemos de trasladarlo a la casa. Queremos que nuestros niños se identifiquen en zonas seguras. Queremos que nuestros niños reconozcan la importancia de tener un botiquín, de tener una mochila de emergencia. Sin embargo, también queremos reforzar que cada una de las escuelas en estos momentos ya deben contar con un mapa de evacuación, un mapa de señalización. Asimismo, siendo ya julio el tercer simulacro, contar con un espacio físico para el COE, donde definitivamente cuenten con cada uno de los directorios, de los niños, de los estudiantes, de los padres de familia, así como de los familiares, para saber, ante un evento adverso, a quién vamos a entregar a los niños. Anteriormente, ¿cuáles han sido los resultados que se han tenido de los simulacros? Sinceramente, en la escuela pública, en Guaral, de poquito a poco estamos avanzando. Cada institución educativa pública tiene el compromiso de realizar el ejercicio del simulacro y además ayudarnos a que esto se refleje en los reportes que se realizan a Perú Educa. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de las instituciones educativas privadas, de la mayoría, porque algunas de ellas las tenemos muy comprometidas con el ejercicio y también con el reporte. Recuerden que si nosotros no reportamos al portal de Perú Educa para el ministerio, es como si nosotros no realizáramos el simulacro. Entonces, los invito también a tener su mapa de evacuación, su mapa de señalización, su espacio destinado al COE, todos los directorios para poder facilitar la entrega de niños y también, una vez culminado el simulacro, en el transcurso del día, incluso al día siguiente, reportar al portal de Perú Educa.